La policía de North Little Rock está pidiendo ayuda para localizar a un adolescente según los detalles que ha brindado la familia. Ella fue vista por última vez el 24 de abril. Las autoridades dijeron que la persona responde al nombre de Oceanía Smith de 17 años y dijeron que su última ubicación conocida fue en el área de Rose City, pero que ahora podría estar en Little Rock. La policía insta a quienes tengan información a comunicarse con ellos al 5017581234.